La Colonia te trae el Fin de Semana Verde. Increíbles ofertas para ti en nuestras 37 tiendas a nivel nacional. Aprovecha llevando el segundo de estos productos con 50% de descuento. Estos productos con 25% de descuento. Y llévate estos otros productos con 20% de descuento. El Fin de Semana Verde te espera del 25 al 27 de noviembre. En todas nuestras tiendas a nivel nacional. La Colonia, acá te queremos. ¡Gracias!